Lo escucharás en El Colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en El Mañanero. Un consejo sano, que ya se lo dimos y se lo vamos a reiterar, parece que no lo oyeron. Ok. Kimberly, Kingsberley, es una muchacha brillante. A muy corta edad logró ser directora municipal de La Guayiga, una carrera política, muchachos, empresarios y todo. Mi amor, mira, ni con la iglesia, ni con la prensa se pelea. En ningún país del mundo, ni ningún gobernante, ni ninguna autoridad exitosa ha peleado, ni con la prensa, ni con la iglesia. El sábado, no, el viernes, el presidente Binader hizo un anuncio que puso muy contento a todo Santo Domingo Este, que fue que ya se va a iniciar la construcción. Un sueño de muchos años, pero que ya se va a iniciar en una locución de tres minutos. Algo bien, que parece que eso te dice que él va a tener pequeñas intervenciones así, que la comunicación viene por ahí, que lo veo muy bien, que son como bites, o sea, mordiditas de información. Está perfecto eso. Y anunció también que va a donar su sueldo. Anunció también que va a proponerle a la Cámara de Diputados, que de hecho tiene mi voto aprobado, de que el año que viene a los partidos se le dé la mitad del dinero. Sí, sí, pero espérate. Con mucha razón, que no es año electoral. Tú no puedes decir por adelantado que ya tiene tu voto. Sí. Porque tú te debes a una línea partidaria. A una línea partidaria, es cierto, es cierto. Tienes que esperar. Pero no, mi línea partidaria, que me la tienen que decir hoy. Pero Reinaldo. Yo tengo mi cerebro también. Reinaldo. No, pero él lo sabe. Yo tengo mi cerebro también. Pues no pienso. O la gente lo puso ahí. Claro, voy a esperar hoy a que mi vocero me diga cuál es la línea. Sin embargo, yo tengo mi decisión. Exacto. Claro. Independiente. No, no, yo la respeto, yo la respeto. No me vengas calentada, que ya tengo caliente y ya... ¿Te estoy protegiendo? No, 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 no. Pero es que si yo tengo mi decisión... Es que no, eso no es oficial, no lo digas. Ok. Dejaste yo dar de mi asesor. Ya, tú eres mi asesor. Pero el pueblo quiere... Pero tú no haces miedo. Sí, pero qué diferente. Es que hay demasiado dinero también. Ay, sí, 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 sí. Para un partido. Sí, sí, sí. Por el A. Por el A. No, es por el bien de él. Yo puedo decirle a los populistas y que sí, sí. Apóyalo. Porque yo lo apoyo. Yo siempre he sido independiente. Manolo. Pero él tiene una línea. Para después, ¿qué hay que encontrar? Sí. Pero todo el que es consciente sabe que eso es demasiado dinero para tú repartirlo en un partido. Y para este tiempo. Yo soy yo. Ya. Tú eres tú. Yo normal. Tú tranquilo. Y respeto mis líneas partidarias, ¿eh? Pero si yo tengo... Se va a que lo oiga. A Neudi Santo, ¿tú? ¿Quién es? A Neudi Santo. A Neudi Santo. A Neudi. Mi hermano. Pero otra que va a que habla. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Quién dijo? Sí, no. Que tú iba a ser el pencuaránilo. Primera gente de lo que él diga. Sí, pero tú... De lo que él diga a los hechos son cosas diferentes. Exacto. Tú vas a demostrar. Hay que esperar. Pero son titulares de YouTube. Son titulares de YouTube. Son titulares de YouTube. Él es muy buena gente y tremendo profesional. Él desafía a su partido. Es brillante, muchachos. Entonces, después de esas informaciones, Kings, ¿verdad? La calva también brillante. Que el presidente retoma como el buen sentimiento de la gente. Porque ha pasado una semana con problemas. Sí, sí. Mi amor, al otro día tú le armas el lío con Nuria. Sí. Mi niña, pon... Lo del audio. A tu disposición. Sí, lo del audio que ellos filtraron. Eso dice que se filtró. Se manda. Que ellos grabaron. Exacto. Sí, porque... Y después se filtra... Se filtra, no. Se envía completa la grabación completa. Que ellos grabaron. Sin, sin... A los periodistas, cuando tú le dices, off the record, ellos tienen que dejarte de grabar. Ellos te respetan. Y tú puedes decirle que tú te robaste el país entero y yo no lo puedo decir. Hay muchas cosas que fueron off the record. Claro. Eso es indelicado ponerlo. Exacto. Entonces, Kings, Berlín. El presidente no debe cancelarte. No debe cancelarte porque se vería que él está cogiendo presión de la prensa. Pero entiende a tu presidente. Ponle el cargo a su disposición mientras se te investiga. Claro. Que, según tú dices, no hay ningún problema con nada de eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, evítale un ruido al gobierno que no lo... Tiene 60 días de piña. Y hoy el periódico del día, por cierto, viene otra piña para el gobierno. El periódico del día, búsquenlo. Sí. Que a cuatro días de tomar cargo, firmaron con una empresa y en el periódico del día están los detalles. Pero bueno, esto no es fácil. Dale. Mira, mi niño. El cargo a la disposición del Estado, Kimberly, ayuda a tu presidente. Esta justicia puede parecer un poco a la línea que llevaba a Philly. Porque él la varió después. Cuando se le dijo que la llevaba, él la soltó. No, yo siempre tengo... Y eso que él decía que era expresa. No, yo siempre tengo. Después tengo una y dos. Si me dejan hacer una, hago la más buena. Bueno, me llamó la atención. La mayoría de los pecadores en la República Dominicana no tienen licencia para operar. Y hace falta licencia. Yo no sabía, pero sí, si tú te oías, sí. Claro. Porque hay especies que están en veda. Sí, pero... Aparte de eso, hermano, es una... No, porque a veces puede ser una agresión y una ofensa al espacio marino. Entonces, obviamente, deben tener licencia. No, 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 es lo correcto. Cuando yo lo vi, no, pero espera, te parece jocoso, pero es verdad. Deben tener licencia. Lo que digo, la pesca, hay pesca comercial de gente que pesca. Sí, hay pesca deportiva y hay pesca por recreación. Perfecto, pero tú tienes que para cada una tener licencia. Para pesca por recreación, no. Sí, sí. No, pero aunque sí. Es un país organizado, sí. Es un país de verdad, sí. Hasta los ríos, incluso. Tú no puedes pescar en otros países, en el lugar donde tú acostumbras. Tiene que ser ahí. Si vas a otro lugar, tienes que buscar otro permiso. Tú tienes que sacar... Exacto. Tienes que sacar permiso. Porque la práctica ha hecho que se vea como que son... Pero si es, afecta, afecta al medio marino, es lógico. Ya el pobre tiene veda. La pobreza es una veda. La pobreza es una veda para nosotros. Hay países que no tienen que tener licencia peatonal. Está dejando lo mejor para su bando. Ay, no. Dígues allá, ese disparate que dijiste ahora mismo. Está como el doctor. Está como el doctor. El doctor le dijo a alguien que yo estaba guapo con él, sí, doctor. Lo que pasa es que una vez... No, porque es verdad. Tú también. Tú estás guapo con él, ¿no? No, guapo, no, que le solté en banda y se lo dije. Última vez. Estábamos recaudando dinero para algo y entre Santiago él y yo usábamos enviarnos las cosas para subirla. Sí. El doctor me dijo, un momento, estoy ocupado. Ay, 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 sí, él tiene esa línea. ¿Qué? Ay, sí. Ay, ay, ay. Y no lo subió nunca. Ay, no, no, el doctor. Una vena de una casa y no lo subió nunca. Así mismo. Ay, Dios mío. Entonces, doctor, no es que yo esté guapo contigo, que yo te solté en tu banda, mi hermano. Ok, ok. Porque tú no puedes ser que después que uno tiene un tiempo junto, tú vengas con aceite para mí. Ay, sí. Ay, sí. No, mi amor, no. Él no lo aplica a mí también. Ay, no, a mí no. Que yo no le uso aceite a nadie. Entonces, no es guapo contigo. Te solté en tu banda. Tú no le puedes hacerte ni a mujeres. No. Ey. Menos, menos. Menos. También quiero estar con... Menos, menos. Ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. Ahí es mi lo puesto contigo. Ey, 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 ey. Sedicioso. Miren, muy en serio. Y con mi trabajo menos cojo. ¿Y qué tienes que ver? Que no cojo con mi trabajo. ¿A ti lo he intentado con tu trabajo? Con mi trabajo no. Bajate el línea. Nadie con mi trabajo. Miren, estamos a punto de cada uno buscar una mesa, cada ciudadano, porque se va al mar como la fiesta de los monos. Vamos a terminar rabazos. ¿Qué pasó? Tú no sabes que ahora hay un grupo que está convocando para el famoso piantini peatonal. Ustedes saben que ya piantini peatonal está funcionando. Sí, claro. Muy chulo todo. Todo el mundo sabe. Diga, hay que preguntar a los vecinos si están contentos. No, los vecinos no están contentos, pero el que camina así, pero todo el mundo sabe. No, es que por ahí no hay vecinos. Claro. Residentes. Ah, residentes. Ah, residentes. Vecinos somos... Ahí no tienen vecinos. Júntale con nómines. Júntale con nómines. Entonces, todo el mundo sabe que si... Donde que Pantini para entrar tiene una garita. Sí. Tú no puedes entrar cualquiera a un puente. No, es que te lo avisa. Sí, planifica y convocan a la entrada de Pantini. Para Pantini. Todo el mundo sabe que hay una línea. Ajá. Que nadie va a venir de Pedro Brand a decir, vamos a convocar para reunirnos en Pantini. Ajá. Pues es bueno que ustedes sepan que se está convocando una marcha presencial y llevando a los niños de padres que quieren que el año escolar sea presencial en los colegios y las escuelas. Ajá. Díganse más en los colegios porque nadie que convoque en Pantini tiene hijo en la escuela. Bueno, pero lo que plantean no está... Lo que plantean no es un absurdo, primero, porque donde quiera que sea... Las trabajadoras sí lo tienen en Villavista, en colegios de Villavista. Exacto. Nadie en ningún país que hayan intentado empezar el año escolar le ha dado buenos resultados. No, es verdad. Todo el mundo sabe que ha provocado un rebrote. Sí. Están alegando de que... No porque los niños, los niños ya se han demostrado científicamente de que son los menos propensos al contagio. Son los más propensos a contagiarse, aunque sean asintomáticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una familia que está desde marzo, trancada, cuidándose, principalmente con los mayores, con los abuelos. Tú mandas al niño al colegio, el niño contrae el contagio, entonces llega a la casa. Este programa que él tiene montado. No. Entonces... ¿De una vez a la semana? Sí. Ah, pero coño, pero... ¿Y otra vez el viernes? Sí. No, no. Hablo. Entonces, todo el mundo se extraña esto. Yo te dije que no me dejen fuera. No leíte, no leíte, no leíte, no leíte, no leíte. Yo no sé. Señor, no te lleven el... No te lleven el... Él tiene su idea clara. Literal. Él tiene su idea. Pues me... Sí, pero me... ¿Mete un chile adelante? No, en el comentario... Vamos a hablar. Amar, que crossover. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se ayuda a los... ¿Qué propósitos? ¿Qué ustedes... ¿Qué entienden? No, no. Yo como padre... Tú como padre. Entiendo que el año escolar debe darse como está pautado. Como está pautado. Ok. Como hicieron el acuerdo con los dueños de canales para que se tramite en un horario. Va a ser redes sociales y televisión. Eso fue lo que se planificó. Eso fue lo que hay que hacer. Atención con alguien que vive en Piantini, porque es bueno, es muy bueno cuando usted no... Tú no he ido a Piantini, ni siquiera. Yo no sé lo que queda. Entonces, alguien que vive en Piantini me dice lo siguiente. Realmente no he escuchado muchos comentarios. Lo que he escuchado son muy buenos. La gente lo que quiere es que en vez de hacerlo en la mañana, lo hagan en la tarde. Porque los domingos uno se levanta al mediodía Piantini y Piatonal. Ok. Así que ahí está. La gente quiere que se camine a estar en la tarde. En la tarde porque en la mañana están durmiendo. Exacto. Entonces, ¿cómo es la vaina de educación? El año escolar tiene que seguir virtual. El año escolar tiene que seguir virtual. ¿Es verdad? Antes de continuar, Philly, extender nuestras condolencias a nuestro hermano Miguel Serra. Ay, sí, Dios mío, Miguel. Él le escribí en el día de ayer que perdió a su madre. Wow. Lamentable. Una pena. Bueno, algunas son tristes. Para él y para todos. Las son también de felicidad. Lo que pasa es que él me hizo señas. No fui yo, yo hice señas. Ah, ok. Me hicieron señas. No, no, extendemos nuestras condolencias de parte de todo el equipo, por tanto a Miguel para su familia y a sus allegados. Ok, adelante. Que algunas son tristes en la farándula, pero otras son de felicidad. Y es la de Yelisa Lora, que bueno, pues ella y su pareja recibieron a Rachel, que es como se llama su niña. Así que felicidades. ¿Verdad lo cortó? ¿Eh? ¿Eh? Que ya dio a luz. No, que ya dio a luz. La recibieron a Rachel. La recibieron a la niña porque dio a luz. Ah, que la niña, ah, que es verdad, la niña llamada Rachel. Y a Yelisa estaba embarazada. Yo no entendía. Rachel. Ok. Se llama la niña de Yelisa y su pareja. Así que felicidades para Yelisa. Qué lindo. Qué bueno. ¡Que nazcan los niños, caramba! Sí. ¿Eh? ¿Y cómo sea? ¿Eh? Oye, oye. Tú sabes que yo soy muy amigo del ex de Yelisa. Entonces, le mando la foto y le digo, loco, felicidades. Ay, ay, ay. No, pero es relajando. Es mi hermano, es mi hermano. Oye, ellos se llevan bien. Y ellos se llevan bien. Ellos son panas. Tú tienes que meditar un poco. ¿Por qué es que tú no sabes? Tú no puedes mandarme esa foto así de vuelta. Porque tú no sabes si eso me va a amargar el día o la semana. Y ahora quizás ya yo no me va a dar más hambre hoy. Ahorita me voy a poner a beber amargado. Tú no sabes. Tú tienes primero. Tú tienes que preguntarme primero cuál es mi estatus sentimental. No, no, no. ¡Date! Se acabó el menudeo. Vamos, vamos, vamos. Que todo está flojo, flojo. Se acabó el menudeo, güey. Se van a tener mía. Todo es un barro. Todo es un barro. Está por ahí. Los personajes de Philly van para su canal. Ya ustedes saben. Y las noticias van para su banda. ¿Cómo así? Es así que venimos. No, 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 no. No, no, no. Es así, eh. Tú sabiendo que somos... Philly viene con su canal que se llama el tío Philly. Bien, bien. Muy bien. Pero... Nosotros nos estamos felicitando. Pero estamos felicitando tu canal, el tío Philly. No llegamos unidos a enero. El 29. Con sus personajes, ¿ok? Ajá. Y esta es la noticia. Date tranquilo. Es como este, divide todo. Eh, no. Déjalo flojo para acá y déjalo. No, no, no. Bien. Bien. En el fin de semana todos sabemos que hubo un tema. Le voy a dar tiempo a que cojan miedo. Porque yo sé que a ustedes le tenían miedo a abordar este tema, pero lo voy a abordar yo. En el fin de semana todo el mundo sabe que se calentaron las redes y se calentó todas las plataformas digitales con la confrontación que se ha dado entre dos titanes de la comunicación. Uno más titán que otro, pero hay otro que ha tomado mucha preponderancia y es el caso de don Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo y Santiago Matías López. ¿Qué es lo que pasa? No lo he visto yo. Tienen un enfrentamiento que las autoridades deben meterse en el medio y decir, o lo dejan así, señores. O eso se está yendo muy lejos. Es a los personajes. O sea que hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, don Rafael Guerrero no tiene nada nuevo en contra de los foques. Es lo mismo que ha dicho todo el mundo. Es lo mismo que lo ha querido acusar todo el mundo. Sí, no, pero aún así es que es diferente cuando tú lo haces a nivel de farándula y sacas una cosa vieja, puede quedar ahí. No, porque por ejemplo tú sabes. Pero él ha sido muy constante. Durante incluso dijo, anunció con fecha, porque él lo dice con fecha, y a la fecha saca lo que él dice, que va a hablar de otras cosas más contundentes que tiene el video. Sí, pero hay que hablar, habla cualquiera. No, 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 yo, perdón, yo aclaro, no le estoy dando la razón. Hasta donde yo veo lo que él dice, por ejemplo, es como en tiempo de campaña se sacó unas contrataciones que estaban a nombre de Melvin, era. De su empresa que vende publicidad. ¿Qué vende publicidad? Melvin transparentemente, por eso yo saco la cara y meto mi mano a Melvin de León, porque es un muchacho extremadamente serio. Tiene una empresa y él es socio eternamente con... ¿Y ha suplido al Estado? Sí, normal, transparentemente. Entonces, ahora, si eso lo hace una figura, lo quieren poner como si fuese un crimen. Hasta a Nuria le querían sacar una cuestión así. Sí. A mí me sacaron una. Está todo el mundo. En campaña. Tú sabes que llegó a decir a Rafael Guerrero, el último que dijo, que el que defienda a Santiago también se va a ir con él a los tribunales. O sea, que tú te vas con... ¿Eh? No, yo no me puedo ir a los tribunales porque yo lo que estoy pidiendo... No, tienen que citarle porque tú eres que está la gente de la audiencia. Rafael Guerrero, sí, tenga más. No, está bien que me cita. No, te cita. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no tengo que lamber. Creo que fue a Alexander. Él le dio el párrafo con Alexander. Él le dio. Y a Alexander Martín. Lo mismo que le acusa a Ángel, lo acusa a él. Ellos tienen su lío. Entonces, todo el mundo sabe que cuando tú quieres como señalar... No tengo que lamber, pero hay que ser honesto. Cuando usted quiere señalar de que esos fondos exagerados, ese dinero exagerado de Santiago Matías... Señores, entre a un portal cualquiera y usted va a ver que las monetizaciones son transparentes. ¡El hombre es el que más monetiza! ¡El país! ¡Es que es verdad! ¡O sea, son apetados! ¡Ay, ese no es el número que se maquillan! ¡El hombre es más duro en monetización! Y de la música urbana, en la región entera, te estoy hablando de Argentina a México, no hay un canal que facture más que el de... ¡No, no lo hay! ¡De música urbana! O sea, en eso, oye, estamos hablando de eso... Más la música, ¿no? El dinero que él recibe es transparente y lo puede probar. Sí, sí. Porque eso viene por una transferencia. Normal. Y toda la publicidad que se recibe en un programa. Aparte, santo... No, no, pero él no tiene publicidad, no. Bueno, pero en caso de que lo... No, por ejemplo... La publicidad de la YouTube no tiene publicidad. No tiene promover los temas. Ni le interesa. Lo dice que no le interesa. No, el lazo... Ah, no, es el negocio de las páginas. No, él tiene también el negocio de las páginas. También que en él. ¿Me entiendes? Lo que yo creo que antes... Antes de... Antes de acusar así, usted tiene que tener prueba. Eso no es... Declaraciones alegres. No es ideal eso de tú decir que... Concholes, ¿no? Como dice Manolo... O sea... Como todo está ahí, todo está claro... Cuando usted hace ese tipo de declaraciones... Se deja ver como que usted está hablando desde el complejo. Como usted no sabe el negocio de la industria... Desde la ignorancia. Desde la ignorancia usted está hablando, ¿verdad? Porque usted no sabe. Ahí están las páginas. Usted entra... Y usted verifica porque él mismo en un live... No fue ni siquiera con una página de Social Blade. Él mismo en un live. No, pues Social Blade no la pega. Es un estimado. O sea, Blade pone desde un peso hasta cinco mil. Pero él mismo en un live... En Instagram, que eso también se hizo viral... A lo foque. Entró a su cuenta... Y le enseñó a la gente lo que él había generado. Yo lo he visto. En ese mes. Yo lo he visto. ¿Entendiendo? Y he visto lo de Facebook. O sea, que tú venías a hablar... Si tú tenés esa prueba, bueno... Bien. Por otra parte... Me toca a mí. Sí, sí. ¿Nos ha dicho noticias hoy? No. El tiempo me dio la razón. ¿El qué? El fin de semana. Yo no le dije que no era... Todos están diciendo cosas. Todos socios, ¿verdad? Y mira... Porque ya no lo dejó afuera. Como tú. Ah, pues tú estás adentro. ¿El te entró? Sí. Yo espero. Sí. No, otra vez. Lo primero que le dije fue... Llega la ropa. ¿Qué? El prueba no necesita. A mí seña. A mí seña. A mí seña. A mí seña. Vamos a dar la ropa en WhatsApp. Me siento incluido. A ti en tu WhatsApp. Dale. El fin de semana, el viernes, le dije que era innecesario que el Alfa le respondiera a Tempo. ¿Dónde estaba el Alfa? En los Billboard. ¿Dónde estaba Tempo? En su casa. ¿Y para dónde viene el Tempo? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿A qué? ¿A qué? Dime tú. O sea... O sea, que no lo oyó y él quiere decirse lo al oído. ¿Qué lo oyó? ¿El tío yo? Además que él no está aquí. ¿Qué decirle a Tempo? El tío yo. El Alfa no está aquí. El Alfa está en Miami. Voy para el revés. No, el Alfa fue. El Alfa no está aquí. Entonces, espectacular la foto que sale del Alfa junto a Wissi y Yandel que todo el mundo sabe que tiene mucho peso y junto a Pitbull. Entonces, la vida es el resultado. La vida es el que más trabaje. En dos días nadie se acuerda de esa tiradera de Tempo. Y él va a venir para acá y no va a hallar al Alfa. Tú que eres allegado. ¿Con qué viene Roberto Ángel? Que subió una foto con un caption. Sí, viene. A veces lo bueno y lo mejor tarda en llegar. Así es. Pero indefectiblemente llega. Como ejecutivo director del departamento de asuntos innecesarios y de planes. El que decide no, no, no. No te hagas el humilde. La mano del rey. Tú me tienes harto. El que mueve la mano. Tú me tienes harto. La mano que mueve la mano. La mano que mueve la mano. Siéntate el humilde. Me tienes harto. Cuando tú vayas a Nueva York y dale el broche. De la empleomanía. La mano del rey. La mano del rey. El que pone y quita. Exacto. La mano del rey. De un nivel hacia abajo. Sí, sí. Yo te digo 80%. Es que por cierto, por cierto, quiero decirle a la gente, por favor, que recuerden que el día 22, el día 23, estaré en Estados Unidos compartiendo con la gente. Compartiendo en actividades que vamos a compartir. Compartir. Compartir, chévere. Compartir. Beat and grab. Beat and grab. Eso no es lo que dice. No, pero yo vi el flyer, el flyer lo dice. Beat and grab. Beat and grab. Beat and grab. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Yo tengo gente en el 24. ¿Qué día? El 24. El 24 y estoy aquí. ¿Qué día que tú vas a estar? ¿Qué día? 22, 23. Un compartir con la gente. Complecito. Mi hermano que está en Nueva York me dijo que va a verte. Y me iba a compartir. No, pero no. Mi hermano no. ¿Quieres que hablemos tus coyes? Pero ¿cuáles son? Ay, ay, ay. Madre de mí. Ay, ay. Vamos a compartir. ¿Cuáles son mis hijos? Venga. Vamos a ver. ¿Dónde es que tú vas a estar compartiendo? Los sitios para que vaya gente. Lo voy a decirlo para que ahora no recuerdo. Falta un tema. Tienes que decirlo por aquí para que vaya gente. Meet and greet. Por eso. Tengo que ver. No vaya mucha que va a compartir. Tengo que aclarar que es un compartir. Sí, claro, claro. Claro, bien. Dándole calor a tu mente. ¿Pero qué? ¿Dónde lo vienes? ¿Tú vas a compartir? Sí, claro. ¿Dónde lo vienes? ¿Puedo compartir ahora? Exacto. Gracias. Gracias por representarnos. Dale calor a nuestra gente. Compartir con la gente. Tú va y vuelve. Exacto. Mire, Fausto Mata. Ey. Nuestro hermano. Nuestro hermano Fausto Mata. Demostrando una vez más que es un tipo valiente. Es valiente. Porque otro se echaría para atrás y dice, no voy a comentar eso. Y mucha gente ahí está dura. Ahora comenzó a decirle, Fausto, pero háblate de eso. Háblate de esos temas que están excesivos. Y además, refiriéndole a Fausto, que hablara también del programa de la noche. Es verdad, no podíamos hacer eso fuera, ¿no? Entiendes. Explica qué pasó. Pasa lo siguiente. Hay un programa que mucha gente sabe que en la noche ya, que son como de a las 11 de la noche. Después de la noticia. ¿Cómo se llama? El Reperper. ¿Qué es para adultos? Es para adultos. Programas de humor para adultos. De la día y para adelante. Es para adultos, pero adultos entregados. Después de 30 años. Adultos bien. Para adultos solteros. Exacto. Para adultos casados no puede ver eso. No lo puede ver. Muchas parejas lo ven. ¿Eh? Muchas parejas lo ven. ¿Y entonces? Pasé sobremesa. Pero... Entonces, la gente comenzó a decirle, ah, pero habla de eso. De eso tú no hablas. Y él dice, no, no, yo hablo de todo. Y le dicen de paso, otra gente le ha dicho, pero háblate del video de Meloso. El Meloso con Toquicha. Sí, con Toquicha. Que hablamos aquí. Men, Fausto habló de eso, ¿no? Lo mencionó. Y el mismo Fausto me confesó que Meloso lo llamó. ¿Cómo tú me haces eso? Dice, te hago yo, ¿no? Tú hiciste un video que honestamente... O sea, es obsceno. Es obsceno. Señor, es obsceno. No, no hagamos lo único. Ustedes que... Yo sé que ustedes son cobarde. No, no. El video es obsceno. No, pero siempre se ha dicho. Y la letra es... Uy, leí a algunas personas. Extremadamente obsceno. Y está fuera de lugar. Las letras son obscenas. Y la temática también está fuera de lugar. Y hay algunas personas diciendo, a la comisión que lo prohíba. La comisión no puede prohibirlo porque no está sonando en radio. Está sonando en redes sociales. No, no. Y aparte de eso, tenemos... Hay gente diciendo que no, que lo bloqueen. Está en redes sociales. Eso no se puede bloquear. Y que también hay que mencionar, Boli. Puede estar obsceno y lo que sea. Pero recuerden que hay un público que lo consume. No, pero no asucie eso. No asucie eso. No asucie eso. Puede estar como... No, hay un público que consume tuvefacientes también. No, no, no. Si vamos a consumo, se consume de todo. Por ejemplo, yo lo que no voy es con la cultura de censura. Puede estar aquerosamente feo. Ignórelo. A mí no me gusta. Yo lo ignore. Ignórelo. Sí, pero José, y tú me disculpas, no es que ignórelo y ya. Porque el hecho también de uno decir, ya vieron tal video. Uno lo está promocionando. La indignación. Un video que obsceno. Ahí es que está el gran problema. Porque hay que decir la verdad. Uno no es santo y es un ser humano y tiene una vida privada. Es verdad. Pero uno no promueve lo incorrecto. Eso es como tú decimos mala palabra en privado. Ahí vamos a llenar de mala palabra a los medios. No, no. Pero que no den los medios. Es que tú no puedes... No está bien. Quiero decir en la red. ¿Entiendes? Claro. En general. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Con lo del programa... Y ahora mismo las redes tienen más fuerza. Que cualquier programa. O compiten en fuerza de programas convencionales. El amigo de nosotros, el problema del video es que él le puso la mano a la muchacha. A todas. Hay que hablar del otro. Ese es el video del programa de televisión. Pero es bueno que hablamos de eso para que no digan que nosotros defendemos. No, no. Y no lo defendemos tampoco. Mira. Él menciona en un video que José Manuel... Pero ese es uno de los que ustedes han visto. Sí, porque es muy fuerte. Sí, pero... Él menciona a Benihil, a Petal, a toda esa gente. Pero no le ponían la mano a la muchacha. Sí. No, no. O sea, en las pompis y la vaina. Y nosotros no vamos por ahí. No, no, no. Y menos tú, hombre, José Manuel. No es necesario. Una carrera tan limpia. Un trabajo hecho. Además, para nosotros tener calidad moral, también tenemos que señalar que eso está mal. Eso está mal. Como nadie quiera que tú lo digas. Y que lo haga de cualquiera de nosotros. Está mal. Y cualquiera se equivoca. Pero está mal. Además, no piense... Y esto es un consejo personal que se lo he dado como a mucha gente. Sí. No piense nada más en que el programa tenga rating por lo que tú estás haciendo. Piensa en ti como figura que la gente te va a despreciar. Sí. La marca. O sea, es difícil... Ojo. Es difícil que... Tal vez el programa sí tiene colocación. Pero es difícil que una marca quiera que tú le agarres su producto después de verte haciendo cosas así. Pero, Boli, esto es tan así. ¿Qué YouTube no te permite que tú suba eso? ¡No! ¿No te lo permite? Se lo demonetiza. Te dice, no, no, no. Ah, si tú quieres tirarlo, tú lo tiras. Pero no te lo pagamos. El video. Oye, hasta YouTube te dice, no, te lo rechaza. En los videos, tú pones... Tú enseñas objetos que pasó el otro día. Sí. Tú enseñas objetos... Ah, sí. O dices malas palabras y te lo demonetiza. Para que sepas. No es acto para...